¡Épicas batallas de rap de la pura epicidad! ¡Van! ¡Contra... Idán! ¡Vamos! Ja, entra mal, me decepciona a mi rival Solo es otro personaje fingiendo ser inmortal Este pecado capital te dejará dolorido Pelear contra más débil de Akatsuki no es divertido He decidido que seré yo quien vaya a vencerte ¿Y qué? ¿Vas a esperar a que venga Kakuzu a coserte? Es normal para ti, te despeje hasta tu grupo Un inmortal que se muere, nunca había conocido ninguno Soy astuto como un zorro, tu inteligencia es nula Ni aun rezándole a tu dios derrotarías a esta figura No me duras, te ganaría hasta sin mirar ¿Cómo quieres derrotarme si no me puedes matar? Yo no soy Asuma, así que asume mi grandeza ¿De verdad quieres pelear? ¿Has perdido la cabeza? Me correza porque solo ver tu cara me deprime Si es que yo me regenero, soy el Deadpool del anime Por fin un oponente al que podré sacrificar No aguantaba ya las ganas de empezar a matar Lord Hashim, bendice la sangre que voy a derramar Sin más dilación, es la hora de masacrar Llegaste a Kakuzu, quieres pedazarte con saña Quiero escuchar tus huesos crujir contra mi guadaña Ni me dañas, tú dime cómo me piensas vencer Van derrotar a Aidan, será la ilusión de Gouter Te reunirás con Elaine, pues pronto estarás muerto Aunque hay que esperar de alguien que llama maestro a un cerdo Prueba mi maldición, yo pondré fin a tu vida Pero no lameré tu sangre, seguro que tienes sida Sabes que en tu grupo sobra, solo sirves para cocinar Ni aunque robes mi energía, me podrías derrotar El haberme retado, sí que es un pecado capital Pues tu muerte llegará cuando termine mi ritual ¿Eso ha sido todo? Menuda decepción Creo que sería más divertido haberme quedado en prisión Tu adaña no me daña, de un golpe te desintegro Y como en tu forma vudú, todo tu futuro es negro Solo eres un masoquista, hoy van te ha derrotado Y como contra Shikamaru has acabado enterrado Es tu fin en el ring, ni Kashin tu final lo evitan Y es por eso que al verte tus rivales se suicidan Hoy quedas sin vida, es normal que yo te gane Y tras esto quedarás mucho más feo que Kisame Hoy arranco tu corazón en un ataque oportuno Pero no pasa nada, Kakuzu ya te dará alguno Acabarás como Asuma, no te creas, hará una moda Pues tu cara da más asco que la comida de Meliodas No eres rival para mí, tus bastones son de los chinos Y hasta King sin su arma podría pelear contigo Estúpido bandido, tu mente es más corta que tu nombre Para la próxima que me retes intenta vestir como un hombre Esconde tu cara, pues te ven y ya se van Puedes llamarme Meliodas, pues te deformo la cara, man Sé que soy el mejor, tú lo sabes y te fastidia Y al final no era Diane el pecado de la envidia No hay salida, no hay huida, creo que perderás la vida Pues ni van el inmortal, podrá escapar de Idan No puedo creer lo que oye en mis oídos Estoy diciendo que sois los inmortales preferidos No tiene sentido, hoy vais a acabar en el fracaso Por si alguien piensa en inmortales es que piensan en Zamasu Arrodillaros ante mí, poderoso Kaioshin Con el anillo del tiempo vengo a brindar vuestro fin Ya sabéis, no os comparéis con el décimo universo Acabaréis destrozados con tan solo oír mis versos Es inmenso, es mi poder y pronto vais a ver Cómo soy aquel que os va a hacer retroceder No me tomará trabajo un bandido, es demasiado poco Y mucho menos me tomará contra un masoquista loco Oye va, no está mal para ser un simple humano Pero al igual que Diane te aplasto con una mano Y hidran, no creas en falsos dioses, solo vas a pagar Yo soy el verdadero dios al que has de rezar Que os quede bien claro, no tenéis oportunidad Cómo pensáis que humanos derroten a una deidad Qué calamidad, os voy a poner en marcha mi plan Cero humanos, llegó el día del fin de la humanidad En este rap te veo verde, egocentrista, yo te agucho Con ese abrazo con Black ya se ve que te quieres mucho Hoy estás en desventaja, aunque no lo reconoces Pero bueno, la verdad es que no me llevo muy bien con los dioses Yo no te pienso rezar, no soy un ninja común Dices que eres inmortal, no quieres que llame a Trunks Escapaste desde el Mafuba, mas hoy te daré un repaso No me gusta que mi rival sea la cafetera de Gowasu Escúchame, duende verde, un inmortal no acaba muerto Si es que eres tan feo, que vas por ahí robando cuerpos Tu peinado es una copia del de Upi de Tapión Y como eres un aprendiz, te daremos una lección Menudo llorón, hoy mi fuerza es la que apuñala Y no será la primera vez que tengas media cara morada Ja, qué cagada Hoy nos vamos a divertir Porque al igual que Bills, te vamos a destruir Callaos insensatos, en un segundo yo os mato Con mi poder divino, no me durarás ni un rato Soy solo novato, si no os considero ni rivales No sé ni pa' qué discutir, si en el fondo sois iguales Bien dicho, Zamasu ahora perderán los papeles Menudo plagio que están hechos, copiándose los poderes Es normal que los superes, si tan solo son piojos Porque yo puedo ser verde, pero ellos quedarán rojos Habláis de mi abrazo con Black, mas os diré una cosa Que van, lleva ya tiempo codiciando mi liodas Y por el otro lado, también tengo información Kakutu trata a Aidan como su quinto corazón No os lo toméis toda la ligera, no os fijéis en mí No quiero ser dentro del universo, pero bueno, ya lo fui Al final los inmortales se van totalmente humillados Porque no podrán morir, pero así ser derratados ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Épicas batallas de rap de la pura epicidad Yeah